Me vas a perdonar, me entretuve algo más de la cuenta Sin querer se me fue la cabeza y no caí en lo tarde que era ya Hay que ver como trepa la hiedra, habrá que poder intentar contenerla antes de abrir A ti quisiera poder hablar, estas horas el miedo no me deja ni respirar Expandirme dentro de ti, es lo poco que puede hacerme revivir No quiero nada más Haces que pueda dormir, que pueda imaginar, haces que pueda inhibir mi flujo neuronal Tú, haces que el tiempo se detenga y se quede todo en blanco y ya no pienso en nada, nada más Tú ves una luz en mí, que nadie vio jamás, tú consigues redimir mi poca voluntad Tú, entras de lleno mi organismo inyectando mi ataraxia y ya no siento nada, nada, nada Nada más, que poca capacidad de tener el control de mi vida, de vencer a esta eterna desidia La inactitud, forjada a base de esquivar La verdad que me desprotegía y exponía mis sombras, mi falta de actitud Estas horas el miedo no me deja ni respirar Expandirme dentro de ti, es lo poco que puede hacerme revivir No quiero nada más Haces que pueda dormir, que pueda imaginar, haces que pueda inhibir mi flujo neuronal Tú, haces que el tiempo se detenga y se quede todo en blanco y ya no pienso en nada, nada más Tú ves una luz en mí, que nadie vio jamás, tú consigues redimir mi poca voluntad Tú, entras de lleno mi organismo inyectando mi ataraxia y ya no siento nada, nada Tú que puedes niANE es, qué poca capacidad de tener el control de mi vida Calo y ma-ah-ah-ah lae-ah acá Calo y ma-ah-ah ha-ah Haces que pueda dormir, que pueda imaginar Haces que pueda inhibir mi flujo neuronal Tú haces que el tiempo se detenga y se quede todo en blanco Y ya no piensas nada, nada más Tú ves una luz en mí que nadie vio jamás Tú consigues redimir mi poca voluntad Tú entras de lleno en mi organismo Me inyectas ataraxia y ya no siento nada, 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 nada más